Música Hoy viene Calimba maestro Hoy viene Calimba si Te va a echar su palomazo por ahí Te va a echar su palomazo con Calimba Pues si se puede Anoche se acercaba conmigo una chica y me decía Oye es cierto que mañana van a pedir la credencial del elector Le digo, hombre, ya que él ya haga lo que quiera Te van a hacer mucho cuidado, no te acerques mucho Por aquello de las dudas Y mañana, mañana el DIF Municipal que encabeza la profesora Genovea Peraza Guerra Y la administración municipal Estaremos haciendo un gran festival Por motivo del Día del Niño Precisamente ahí en el centro de convenciones Donde los niños van a tener derecho a subirse a todos los juegos De 9 a 2 de la tarde Donde habrá refrescos Palomitas, dulces para ellos Un regalo para cada niño Y vamos a rifar bicicletas Y en el Teatro del Pueblo les vamos a tener un espectáculo Con muchos payasos que van a actuar para ellos Y por la tarde, bueno, vuelve nuevamente la feria Con un encuentro de bandas de rock Para toda la chaviza Y cerramos el domingo Con la Internacional Sonora Santanera Para que la gente que le guste bailar Vaya porque va a haber pista para que la gente baile ¡No, no!